Compañeros y compañeras, muy buenos días. Quiero agradecer realmente el interés y creo que en esta comisión coincidimos con la genuina preocupación y no solo preocupación, sino que ocupación de todos estos temas de medio ambiente. Considero que todos los y las diputadas conformamos esta comisión, pues estamos pendientes de qué se puede hacer, qué podemos aportar desde nuestra trinchera en torno a toda la problemática del medio ambiente, de todo nuestro entorno ecológico en general. Y bueno, pues en esta ocasión me dirijo a ustedes con el motivo de la aprobación de esta iniciativa. La verdad es que todas las cuestiones que comentan son muy interesantes y las hemos venido analizando desde hace bastantes meses. De hecho, esta es una iniciativa que aprovecho para reconocer justo el gran equipo de trabajo que tiene el diputado Rubio en esta comisión. De verdad, felicidades porque son gente entregada, porque son gente que justo compartimos todos estos análisis que ustedes realizan. Nos hemos reunido varias veces con la dirección general de Vida Silvestre de la Semarnat. También, paréntesis, agradecer esa cooperación que han tenido ellos y colaboración en cuanto a la construcción de esta iniciativa. Porque nos comentaba por ahí la directora de Vida Silvestre que, así lo dijo, y no me dejarán mentir los asesores, incluso asesores de algunos de ustedes, diputados, que asistían a la reunión que les convocábamos, opinaban sobre estos temas. Y la conclusión, y yo me quedo con esas palabras de la directora de Vida Silvestre de la Semarnat, que es una iniciativa, o bueno, más bien que este ya es un dictamen, que incluso ella hizo una opinión positiva en cuanto a él, que le aporta bastante, que le da bastantes herramientas, dientes, le llamaba ella. Nosotros necesitamos dientes, en sus palabras, para poder tener este ataque al que primero menciona la diputada, por ejemplo. Esa cuestión de agregar una o dos palabras también la tuvimos, también tuvimos el tema del padrón. Y bueno, concluimos que así como quedó el dictamen, que vale mencionar, pues que también, como les comentaba, fue construido en equipo. Yo me permití que todos ustedes aportaran a esto, porque era un tema que a todo mundo le... Entonces, bueno, pues al final construimos un dictamen que yo sugiero que se apruebe así como está, y que si en su... en un momento futuro ustedes quisieran hacer alguna otra aportación o algo, pues finalmente, pues se puede hacer, ¿no? De hecho, nos comentaba la directora de Vida Silvestre, hay muchísimos huecos legales que permiten el comercio ilegal de este tipo de especies. Y paréntesis también al diputado Escoto, sí considera la flora y la fauna. De hecho, en el dictamen se habla de flora y fauna, Vida Silvestre en general. Entonces, bueno, creo que considera, y respecto al impacto presupuestal, también agregamos por ahí al dictamen un párrafo en el que se aclara que no tiene ningún impacto presupuestal, como así estuvo de acuerdo también la directora de Medio Ambiente. Entonces, bueno, pues en general, agradecer a todo el equipo que se sumó a la realización de esta iniciativa, y reconocer también, pues al equipo de todos ustedes, los asesores, y en especial al equipo del diputado Rubio. Y es cuanto, siempre y cuando estén de acuerdo, si no, con mucho gusto podemos discutir cuán el tema en específico que a ustedes les importe, o también trabajar en una iniciativa en un futuro en donde podamos incluir muchísimos temas que están pendientes. Esto simplemente es un paso para avanzar y para darle herramientas, dientes, como lo dice la Semarnat, y bueno, pues lo dejo así en la mesa, ¿no? Gracias.